¿Cómo nos han tratado? ¡Una miseria! ¿Tú qué tal, atada? ¡Ay, mi niño, qué tal! Bueno, venía tan sudada, tan sudada, gracias por venir. Tranquila, aquí tienes. Gracias por la asistencia. ¡Qué bien! Dígame. Hola, Ana. Hola. Ella ha intentado llegar en barco y la han saltado ahí. ¡Losotras, las gotillas! Es que nosotros tenemos... ¡Losotras, las bellas, las bellas, las bellas, las bellas... No, que te quería preguntar si habías pasado a Gaza cómo se podía pasar a Gaza. No, no nos dejaron pasar porque nos secuestraron a 90 millas en aguas internacionales. Es un secuestro totalmente ilegal. Sí, sí, sí. Y nos tuvieron, embajador. Palestina vencerá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Son unos criminales. Él es criminales. Ha sido un secuestro absolutamente ilegal. Él es criminales. En aguas internacionales. Sí, sí. A 90 millas, con alevosía, con desproporcionalidad de los medios utilizados. Un escándalo. Y vamos hoy a la Corte de Justicia Internacional. Sí. Por lo que han hecho. ¿Y cómo ha sido el trato? El trato, malo. No estuvieron hacinados a 18 personas, tirados en la proa del barco. Y a los de la tripulación les dieron descargas con las corras. Y los gritos eran aterradores. Hubo un momento que pensé que morían, ¿no? ¿Y una vez en el puerto y todo esto? Ahí bien. Ahí bien. Por lo menos en mi caso. Porque, bueno, ya había todo el aviso diplomático y ya fue un trato correcto. Pero ahora que me preocupan son los otros. Tenemos hoy que ponernos a trabajar para que… ¿Cuánta gente se ha quedado? Pues se ha quedado la tripulación, las dos personas de Canadá y un activista sueca. No, no, no.